Gracias por ayudarme señor, gracias a usted, la señorita Carolina se quita el polo de sentenciada señores La señorita tiene un problema de salud, la señorita ya no está sentenciada, está exonerada O sea lo que está diciendo que se libre de la sentencia y de la posibilidad de ser eliminada el día de mañana Correcto, y se queda dos semanas más en combate señor Ya, sinceramente yo no sé si esa sea la mejor solución Si usted la ha evaluado y considera que es así, entonces Es una decisión señores, gracias por respetarla No, podemos respetar las decisiones, pero no sé, sinceramente Bueno, creo que acá el equipo rojo ya tiene, le está cantando algo, me imagino que a Carolina, no sé A ver Julián, con mucha calma, creo que a Julián Bueno, primero vamos a escuchar a Carolina, que creo que tiene algo que decir, con todo esto que ha pasado Bien, no se debe sentir, pero al final la solución que ha dado el jefe, de alguna manera u otra, te ayuda Sí, claro, Julián habla de respeto, yo creo que la mamá del jefe merece más respeto Así que primero yo creo que deberías pensar antes de hablar o meterte con la mamá del jefe Ahora no importa lo que vean los rojos A ver, vamos a escuchar al capitán del equipo rojo, por favor Julián Gracias, claro Sabemos que puede estar muy exaltado, pero por favor A Carolina no tengo nada que responderle, pero lo que quiere hacer es reality Igual que la sentencia pasada con Rosángel, así que no tengo nada que responderle Lo que sí le tengo que decir es al jefe Jefe, usted se da cuenta, ¿cómo no nos vamos a enojar cuando usted está cometiendo una injusticia absoluta? Nos venimos sacando el alma para hacer cuatro los rojos salvados de la sentencia Cuatro los verdes que fueron directo a sentencia Sentenciamos a tres más por nuestra estrategia y nuestro esfuerzo Y usted está liberando a la persona que está última en la tabla Está última en la tabla, ayer ni siquiera compitió, no sumó puntaje Es correcto, señor Entonces, ¿cómo va a salvar a la persona que está última en la tabla? Por más que la reemplace la Mujer Maravilla, no se va a salvar Entonces, que la reemplace la chica que está libre del equipo verde Antonina Porque usted no pudo hacerle un favor, señor No es un favor, jefe Porque usted no pudo ser colaborador, señor Hay una persona del equipo verde disponible para reemplazarla, de su propio equipo ¿Por qué la tiene que reemplazar alguien de mi equipo? La señorita tiene dos días en el equipo verde, señor Todas están cansadas, todas están atarrastrando un cansancio Repito, tiene dos días en el equipo verde, señor El cansancio que tiene la mujer del equipo rojo es por su esfuerzo por salvarse de la sentencia Y usted pretende que ellas, por su esfuerzo, salven a alguien Julián, yo no considero que tú seas egoísta ni mucho menos Yo tampoco, pero ahí lo que pasó Perdón que te... Pero fue, Bani le salva a la China Exacto, Bani haciendo el equipo verde creo en algún momento Salvó a la China cuando estaba en el equipo rojo Se sacrificó por ella también Una semana, señor Sabíamos que había estado también incluso mal Y lo que hizo fue reemplazar y apoyar a la China Y se sacó la mugre, ojo Y la salvó a la China O me equivoco Dime, Gida Jefe, me parece bien lo que está haciendo Pero hace unos cuatro días, más o menos cinco días La China se fue de emergencia a la clínica Porque estuvo a punto de reventarse de un quiste Y ella aún así está compitiendo y se va a operar al final de la semana No sé si es que puede poner en una balanza una infección Con casi una ruptura de quiste Y ella no ha pedido reemplazo Así que no me parece, y te lo digo Carolina Eso fue decisión de ella, señorita Decisión de ella Yo te estimaba hasta hoy día Pero verte cachosamente, mirando a la cámara Y haciendo así, así, asá A mí me daría más vergüenza tener el novio que tiene usted Bueno, pero a mí no me da vergüenza Porque yo soy orgullosa y es una gran persona Un chico muy bueno e inteligente No puede hablar como habla Lamentablemente, disculpa que te haga referencia Es un malcriado, señorita Bueno, lamentablemente, más malcriado es la persona que no deja hablar Pero perdón, ya, no reconoce que estuvo mal Todos sabemos los valores que puede tener Julián Sabemos la calidad de persona que es Y si no, no estaría tampoco acá en combate Pero que cometió un error a la hora de decir esas palabras Creo que sí es muy claro Y cometió el error diciéndole Lamentablemente a veces se le gana la cólera Él viene de otra cultura Que es casi normal decir eso de verdad Perdón, jefe Jefe, tampoco le falta de respeto O sea, si usted quiere que lo respeten Respeto, guardan respeto Y esa frase se lo debería tatuar para nunca olvidársela Ahora una cosa Vamos a escuchar un poco el lado del equipo verde ¿Qué pasa, Mario? Jefe, yo creo que en verdad Todo esto no hubiese pasado Si Ida aceptaba Reemplazar a Carolina Es que escúchame Carolina tiene cero puntos Así que Ida hubiese ganado el día de hoy Todas las competencias No se iba a salvar por puntaje Carolina estaba perdida ya ¿Me entienden? Pero le están salvando porque ustedes No ponen a alguien que la pueda reemplazar Antonina tiene dos días Papá, por favor No te hagas el sonso No te hagas el... A ver, quiero escuchar a Mario Uribarren Para ver qué es lo que tiene que decir Con mucha calma también, Mario Quiero ser lo más objetivo posible Yo respaldo a Julián No porque sea mi equipo Sino porque considero que Carolina No se merece que una persona de la categoría Y Ida la reemplace Porque no se lo ha ganado Si Israel se lesionara Yo me ofrecería a reemplazarlo Porque es un gran competidor Mario, solamente para volver a lo mismo Bania reemplazó a la China Y cuando Bania reemplazó a la China Era el momento más bajo de la China Cuando ni siquiera podía sumar uno más uno en combate Bania la reemplazó y la salvó Yo a la hora de dar todo este ejemplo Yo te voy a decir Sí, pues tienes razón Pero si nos remantamos al pasado Pasó absolutamente lo mismo Y creo que si ponemos una balanza Está sucediendo lo mismo en ambos equipos No se trata de quién no merezca Escúchame La China por más que sea una mala competidora Siempre le ha puesto muchas ganas Siempre se ha esforzado por mejorar No le sale porque es mala Pero le pone ganas Paloma ha dicho algo que creo que es importante Desde el punto de vista del equipo rojo ¿Qué pasó? Yo creo que en el caso No hay comparación al caso de Bania y la China Porque nosotros conocemos la China Y sabemos que la China se hace querer Y lamentablemente Carolina no Bueno A ver Ustedes no pueden juzgar a los demás competidores Chicos Le voy a pedir una cosa Número uno Si se ponen así Retrocedemos De manera paralela a las cámaras Por favor A ver, a ver Quiero un ratito Bajar tuvo todo el día Para darse cuenta de este error Y sin embargo no se dio cuenta Yo si me doy cuenta del error de Diana Lo reclamo Y por eso es que se hizo el reclamo En el debido momento 24 horas después Nunca en la historia del combate Se valida un reclamo 24 horas después Jamás Esta es la primera vez Jefe Otra cosa Otra cosa Si Natalie Volvería a sentencia ¿Qué hacemos con los puntos de ayer Que nunca pudo sumar? Porque en el día de ayer No compitió Y no pudo sumar puntos individuales Entonces ¿Qué hacemos? Porque ella estaba arriba en la tabla A ver Yo propongo una cosa sobre eso Me parece justo Yo sí creo que los puntos que hizo ayer El día de ayer Diana Se le deberían dar a Natalie Con la camiseta de sentenciado Me parece que sería lo más salomónico No sé qué opina usted jefe Porque Diana participó Como si estuviera sentenciada Pues bueno Esos puntos Hácelos a Natalie Julián Solo te digo una cosa Tú eres muy acucioso A la hora de ver los errores Y estoy seguro De que si hubiera sido al revés Es muy probable Que tú hubieras hecho exactamente lo mismo A ver Mario Jardín Acá Julián está diciendo Nunca en los años de combate Ha sucedido algo así Que después de 24 horas Se vea un reclamo Y se le haga caso al reclamo ¿Tiene referencia? Lo escuchamos Mario Jardín Porque dice que sí ha pasado Y se recuerdo Han cambiado Han cambiado el resultado De un día Al día siguiente Correcto señor Y ha pasado No digas que no Porque en la tercera temporada O en esto No me recuerdo cuándo Al día siguiente Dijeron Vamos a hacer las imágenes Por lo tanto El resultado del día de ayer Se cambia y gana tal equipo Y ha pasado Ha pasado señor Y por favor Para cerrar el tema De Carolina Si ustedes Ok Yo también considero Que de repente Guida Era mucho reemplazo Para Carolina Pero La solidaridad Lo dice Mostró diciendo Ok jefe No estoy de acuerdo Que ya la reemplace Pero que la reemplace Paloma O que la reemplace Natalie Porque Era una buena solución Y nos hubiésemos ahorrado Todo este escándalo Que se ha generado Ahora dices Que tú no le dijiste Nada a tu equipo Pero sin embargo Una de tus competidores Dijo que recibió La orden de su capitán De decir que no Oye Julián Primero Hay varias personas Que saben Que la orden No la di yo De no reemplazar A Carolina Entonces a mí acá No me van a hacer Venir a quedar mal Por algo que no sale de mí ¿Sí? Segundo Vos sabés bien Y no te hagas el tonto Porque sabés Que la hermana de Valentina Podría reemplazarla Mucho mejor Que Carolina misma Porque ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué? No sabés vos Que la hermana de Valentina Ensaya acá Desde el primer día De la cuarta temporada Pero como vos Nunca viniste a un ensayo No sabés que ella Todos los días Estuvo ensayando acá Y podría hacer Las pruebas nuevas Mejor que vos Incluso Porque ella vino Todos los días a ensayar Y tiene más capacidad Que Carolina En reemplazarla Eso hubiera sido Realmente a favor de Carolina Hubiera sido Un tremendo puntazo Porque Yo sí tengo conocimiento De que ella viene a ensayar Junto con su hermana Y como yo le dije A mí me parece que Carolina Perdón que Antonina Es una buena competidora Que creo que está a la altura O incluso mejor Pero bueno Yosuki Respecto al tema De la señorita Natalie El puntaje Que usted está reclamando Lo voy a evaluar Sería Sería Perdón un ratito Jefe Un ratito Un ratito Me parece Que Para que las cosas Estén mucho más tranquilas Desde un inicio en el día Este Dele los puntos A Natalie Que hizo el día de ayer Diana Me parece lo más justo Evaluar A qué nivel Más aún cuando La misma Diana Está de acuerdo El equipo verde Está de acuerdo Y para evitar Problema alguno Que se le dé ese puntaje A Natalie Para empezar La fiesta en paz De alguna manera Lo voy a evaluar Muy bien jefe Bueno ya está No hay nada más Que decir entonces chicos Los sentenciados Siguen igual O que quieren Salvarse ustedes De la sentencia A ver Pantera Que tú quieres hablar Hace rato Gracias por la paciencia De esperar Y por no perder los papeles Te lo agradezco Dime Jefe buenas tardes ¿Cómo están señor? La pregunta en todo caso jefe Sería que va a pasar Con los demás sentenciados Ya que Favoreció O en todo caso Liberó a Carolina De la sentencia Tiene que seguir Sumando puntos señor Bueno y antemano Le digo que No estamos de acuerdo ¿Por qué? Porque no es nada No es justo En realidad No es justo No tiene pina y cabeza A pesar de que sea de tu equipo Gracias señor Pero es que Nosotros estamos Sacándonos el ancho También para eso Pero no A ver un ratito Voy a Voy a Voy a tomar una palabra Perdón un ratito Mario Mario un ratito Alberto por favor Chicos todo por favor De manera para la Voy a tomar China Macarena por favor Voy a tomar Voy a tomar la palabra Retrocedan un poco por favor Gracias Voy a tomar la palabra De Mario Ojar Que habla sobre la solidaridad Que ustedes tanto Le están criticando Al capitán del equipo rojo ¿Por qué no lo aplican ustedes? Y no deberían estar contentos Porque Carolina se salvó De la sentencia ¿Por qué en este momento Están reclamando Porque se ha salvado Una participante del equipo verde Y no estarían contentos Saltando en un pie Diciendo Ok De todos los que tenemos Se salvó uno Me parece Que ustedes también Como tanto lo dicen Del equipo rojo Ustedes tampoco No tienen solidaridad Doblemente falta de solidaridad Porque encima Es de su equipo El otro es de su equipo Contrario Pero por lo de ustedes Más aún Estaba esperando Que el señor Suki Se disculpe Bueno creo que se disculpó Hace un momento Si no me equivoco No era la forma Jefe Jefe Disculpeme Sinceramente Si Si Me enojé Si dije algo O sea No se lo dije a usted En voz alta Lo dije Me salió del corazón Disculpeme Ah del corazón Me salió del corazón Me salió del corazón Porque la situación Del corazón Salen las cosas buenas Señor Suki No usted me hace sacar Las peores cosas Jefe del corazón Se lo juro Sale de su cerebro Entonces Hasta ayer Usted dijo Que yo era un ejemplo De capitán Le dijo a Jard Pero hoy día Usted le habló Diciendo lo que le hizo La señal que hizo Hasta que usted Tomó estas decisiones Yo seguía siendo El mismo capitán Pero me hace enojar La idea era llegar A un poco Creo que lo que Quisiste decir Fue que me salió del hígado Porque se ha dicho Del corazón Creo que el corazón Está bastante más arriba Y creo que A ver Soluciona Me salió del hígado Tienes tres segundos Para solucionar eso Jefe Me salió del hígado Y está con cirrosi De lo que De lo que me hace sentir Lo que le digo es Me parece totalmente injusto Y creo que acá Estamos verde y rojos Porque los sentenciados Acá no hay color Acá son Sí, jefe ¿Cómo va a salvar A la última de la tabla De la eliminación? Estamos cerrados Señor Este tema